Una persona preguntó hoy que él compró fideos, ¿cómo dice en español? Fideos. Y triotas. Pasta. 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 Compró pasta, la esposa cocinó. Ahora, él dio cuenta de esta pasta de donde llegó. De Estados Unidos. Preguntó un jajam qué pasa con Estados Unidos, con pasta, de esta fecha. Contestaron, 80% es jadash. Y 20% no es jadash. Otra pregunta, ¿qué puede hacer con esta comida? La respuesta es así. Necesito saber de la mayoría de los rishoninos y de los posquinos. Casi todos dicen que jadash está prohibido en el de Israel y también afuera del de Israel. Y no importa que es el campo de Israel o el campo de Israel. No importa, todo está prohibido. Pero hay algunos posquinos que están diciendo que es permitido. Por este motivo hay grupos muy grandes de comer chadash. De chatechila. Pero hay mucho que está prohibido. El normal es que se está prohibido. Cuando tenemos duda, si es jadash o no es jadash, entonces tenemos duda de duda. O de ex fecha. Puede ser de no ex fecha. Si el ser se va a decir de ex fecha, puede ser permitido. Pero el shah dice, señorías de la vestimenta confiuda, el shah dice, en el contra del ex fecha, cuando los dos ex fecha no están iguales, 50% o 50%, no considera el ex fecha. No puede dar apoyo como ex fecha. En este caso de nosotros, el 80%. Entonces no es parejo. Pero muchos posquinos salieron contra el shah. Eso sí. Mucho. Se dijeron porque, lógica es, si hay uno de los dudas, está el shah. El otro shah, aunque sea es menor ya, puede usarlo como poquito más, el futuro de la shah primero, y está permitido. En este caso no está fácil, pero tenemos apoyo para, en el caso necesario. En este caso puede tener la fuerza, se puede que el recal. Pero siguro y siguro y siguro, de la machamir, te voy a la verca gordona. No me voy a la verca gordona. No me voy a la verca gordona. Porque tiene mucho fuerza de la chamir. Porque en México nosotros comemos, decomemos, el motivo principal es, que no sabemos, no sabemos si no sabemos si no sabemos si es chadás o no es chadás. El speg es fuerte. Ustedes dijeron que es muy difícil para saber qué es la verdad. Entonces tenemos este speg seca, por este motivo apoyamos, que comemos pan, y comemos que todo lo que está en el mercado. Pero una persona, de viaja a Nueva York, no comer chadás. ¿Qué quiere decir? Ahí hay lugares, hay tiendas especiales, está escrito yashán. Hay lugares que se puede comprar. No hay ninguna manera, por una semana nada más, ¿para qué necesita entrar con problemas? Solamente para una semana. Entonces, seguro de, necesita, comer yashán. Un rabino preguntó de él, estuve en un lugar, de no hay comida visualizada. No hay. Todos hacen con, prender fuego yudí, y todos están, este, pero ¿qué hace? Dios dijo, ¿qué quiere usted hacer? Dijo, yo quiero saber la verdad. Le dijo, ¿la verdad, verdad o solamente medio verdad? Dijo medio verdad. Si medio verdad, le dijo, yo puedo decir mucho, de dudas que puede permitir. Uno, es, si prendió, yudí, ve dónde está la cocina, lo cocinaron en, restauranti, restauranti yudí, casa de yudí, hay algunos, pues que dice, se ha permitido, estamos, se explica, uno, de prender fuego y el caser, y la casa de yudí, se explica, es, bishul go, es la mente de la banan, de no tiene y karma en la Torah, entonces, seguro de, puede, comer otro. Un minuto. Yo digo a usted que hay otro, otro, otra opinión. ¿Qué es otra opinión? Le dice, de, en sirvientes fijos de nosotros, está permitido, entonces, los empleados ahí sirvían como fijos ahí, más o menos, entonces, otra duda para, como limpiar la casa, como limpiar la casa, otra cosa para, permitir, entonces, ahora tenemos tres, y yo digo, hay otra cosa más, el grupo dice, restaurant, considera como fábrica, después de, comer, porque no es casa particular, es solamente, como fábrica, es restaurante, entonces, otra duda que está permitida. Maravilla. Maravilla, ¿no? Pero, 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 para la compra. ¿Más? El surján arruj aceptó, se acercó, o se dio dictaminó. Muy bueno, Jajam y Traguites, dijo bien. Pero, hay un lugar, está escrito, mucho, más o menos, no sé cuánto, seis o siete, y dice, si usted hace, efectivamente, contra el surján arruj, está, sirve. En otro lado, escrito, efectivamente, por favor, efectivamente, contra el surján arruj, no sirve. Hay, postim contra postim. Entonces, tenemos otra duda. Entonces, una duda, de duda, en, ¿qué es lo que más? Maravilla. Pero, todo es bueno, pero yo dijo, que no puede apoyar a nadie. ¿Por qué no puede apoyar a nadie? Si empezamos con dudas, en Bishore Go'in, está, empezamos con, ¿por qué? No para el surján arruj, contra todos. ¿Por qué es así? ¿Cómo usted, si es, es efector abanán? Prender fuego, ¿sí? Es mejor que trishonín. No es cosa, de ahorita. Entonces, es efector abanán. ¿Por qué? Es efector abanán desde cuna. Empezamos, vemos aquí contra todos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Veamos otra cosa, que ahorita empezaron a decir mucho gente, después de persona comer carne crudo. Hay lugar a ese comer carne crudo, y hay lugar a ese comer pescado crudo. Otra duda. No, si empezamos con este, vemos en el carros mismo, no usaste. Los busquins, no usaron este dudas. En Bishore Go'in. Entonces, ¿qué no usaron? ¿Qué necesita hacer? Necesitas personas a hacer esfuerzo. Y ahora mismo, el Dabrón Bach dijo, ¿por qué? Hay mucha gente, que están, que nos salvó a ellos, que casaron los hijos, los nietos, los nietos, los nietos, los congoín, por? Bishore Go'in. De cuidaron Bishore Go'in. Y si uno puede hacer que la garantía, para los nietos, es Bishore Go'in. Gracias.